Música Pobladores del urbanismo Guasimala en el municipio Girardot opinaron sobre el anuncio que realizó el gobernador Tarek El Aysami en su memoria y cuenta, donde ofreció mayor seguridad a las personas que viven en el sector. Oye, muy bueno, demasiado maravilloso. Bueno, está muy bien lo que está haciendo, pero que se haga realmente, está muy bien, claro. Bueno, que, o sea, bastante seguridad, necesitamos para acá porque, de verdad, oye, se necesita. Pidieron al Ejecutivo Municipal y Regional la conclusión de los proyectos para el sector Las Casas de Guasimala en relación a los servicios públicos y la colocación de asfalto en las vías. Servicio público, alumbrado, lujo, acera, brocales, todo, porque no hace falta todo y hasta la canaleta para recolector de agua y lluvia. Mira, aquí cuando llueve, por lo menos en el sector de nosotros, que es el sector A, eso es fatal porque tanto las aguas le dejaron la caída hacia el sector A, porque tenemos el caño, pero el caño, el fluvial del caño, está casi a un metro por debajo del nivel de la calle. Celebraron que el Gobierno Nacional, Regional y Municipal continúe dignificando al urbanismo para ofrecer una mejor calidad de vida a los vecinos del sector.